A pesar de que la infraestructura del sistema de transporte masivo ha sido deteriorada gravemente, la Administración de la Alcaldía de Jorge Iván Ospina estructuró un plan de contingencia que permitirá el restablecimiento paulatino de la movilidad en Cali, inicialmente con la ruta E-21 y de manera gratuita. Esta ruta cruza de norte a sur, iniciando en la estación Álamos, pasando por Vipasa, Prados del Norte, Américas, Versalles, Ermita, Centro y finalizando en San Pedro. Este servicio inicial se ofrecerá de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Esta semana será gratuita, la idea es movilizarnos, la idea es que Cali se reactive. Usuarios que han padecido la escasez de opción de movilidad y el abuso en precio sintieron un alivio con el inicio de operación de la E-21. Pues esta ruta me sirve un poco porque me acerca al trabajo, pero la verdad no tenemos movilidad. Es muy bueno el servicio porque nos acerca un poco a los que estamos sin transporte, incomunicados. Entramos así en la fase 1 de activación del sistema masivo con la operación de 4 buses articulados en una frecuencia de 15 minutos y mientras las condiciones técnicas y de seguridad lo permitan, se podrá activar nuevos corredores.